El magnetismo de la música tradicional cubana ha logrado que el conjunto soneros de Camacho continúe siendo preferido por muchos. Fundado en el año 1936, es de los colectivos más antiguos de la música popular bailable en la provincia de Camagüey. El grupo ha participado en festivales del son y ha recibido premios en concursos del país. En estos momentos goza de una gran vitalidad soneros de Camacho cuenta ya prácticamente con 87 años vivido, 87 años defendiendo la música cubana, 87 años manteniendo un repertorio amplio que atesora grandes obras de nuestra música, de lo más autóctono de la música tradicional, pero además defendiendo obras de grandes autores de la música cubana y por supuesto con el compromiso de mantener el legado de Neneida de Alberto Álvarez. Con notable estabilidad de sus integrantes preserva un repertorio con temas de las décadas del 30, 40 y 50 y varios discos. El conjunto soneros de Camacho mantiene vivas las canciones de la música tradicional cubana, refleja la riqueza y perpetuidad del son. En Camagüey, Aimea Margús, Canal Cubano de Noticias. Aimea Margús, Televisión Camagüey.